Top 10 Ciudades Perdidas Legendarias Más Asombrosas del Mundo Algunas ciudades perdidas nacen de la verdad, las cuentas tangibles de las civilizaciones y habitantes que residían allí al mismo tiempo. Otros se construyen a partir de la leyenda, los grandes dominios que nunca podrán ser desenterrados, porque existe la posibilidad de que nunca existieron. Para esta entrega, estamos tomando un paseo para tratar de localizar a estas 10 ciudades perdidas legendarias. Número 10 Is La construcción de una ciudad bajo el nivel del mar es una gran manera de asegurarse de que termine una leyenda en algún momento durante su vida útil. La ciudad de Is, construida en el nivel del mar por el rey de Cornualles, Gradlón, es una de esas ciudades, que una vez fue el hogar de muchos y ahora una leyenda del folclore francés. Cuenta la leyenda que la ciudad fue construida para la hija de los reyes, Daud, que amaba el mar. Se dice que era a prueba de fallos para mantener alejada la ciudad de las inundaciones, una gran puerta, se abrió durante una tormenta violenta, lo que permitió que una ola de gran altura se derrumbe sobre la ciudad y engullió por completo. Algunas versiones afirman que la hija de Gradlón, Daud, para quien se construyó la ciudad, fue engañada por el diablo para abrir la puerta. Otros afirman que Daud Ebria fue responsable del colapso de la ciudad. La ciudad sigue siendo un misterio hoy en día, aunque algunos piensan que puede haber sido construida en la base de la bahía de Duarnenes. Número 9 Ai En el libro de Josué de la Biblia Hebrea, Ai fue conquistada por los israelitas. En vez de saquear la ciudad, tomar lo que quisieran, y potencialmente utilizar la ciudad para su propio bien, los israelitas quemaron la ciudad por completo hasta las ruinas. Leyendas colocan la ciudad en el sitio arqueológico Etel, aunque esto desacreditaría los relatos bíblicos sobre el origen de los israelíes como que Etel estaba desocupada en aquel momento. Otras teorías creen que la vecina ciudad de Betel era en realidad la ciudad que fue conquistada. Firmes creyentes en las palabras de la Biblia apuntan a Kirbet el Macatir como el sitio de ahí, que indica que hay más evidencia para apoyar esta teoría que el Etel si existió. Número 8 Las Siete Ciudades de Oro Si alguna vez desea iniciar una leyenda acerca de un lugar nuevo, la ubicación misteriosa, simplemente decir que está lleno de oro. Después de naufragar frente a las costas de lo que hoy es Texas en principios de los años 1500 después de Cristo, cuatro viajeros se aventuraron hacia la ciudad de México, se escucha historias de ciudades ricas en oro. Trajeron estos cuentos a sus líderes españoles, que se apresuraron a enviar una expedición que incluía un sacerdote y uno de los supervivientes de un naufragio. Cuando solo el sacerdote regresó con vida, afirmó haber visto la ciudad, convirtiendo los rumores de las siete ciudades de oro en verdades. Expediciones han viajado a áreas que ahora conforman el sur de los Estados Unidos en busca de estas ciudades, han regresado con las manos vacías cada vez. Sin la validación detrás de las historias de los supervivientes, las siete ciudades de oro sigue siendo un misterio. Número 7 Aztlán Este legendario hogar ancestral de los aztecas, Aztlán, se cree que tiene raíces en el noroeste de México o de Estados Unidos al sudoeste, pero si existe o no la ciudad es un misterio. Con algunas leyendas que representan a Aztlán como un paraíso, otros, como el Códicea Udín, un relato particular de la historia azteca, representan a Aztlán que pudo haber estado bajo el gobierno tiránico del azteca Chico Mostoca. Algunos, como Fray Diego Durán, creen que encontraron a Aztlán, aunque debido a la cartografía inexacta del continente americano, fue incapaz de proporcionar una ubicación exacta. Sea o no Aztlán un lugar real, el movimiento chicano utilizó el paraíso azteca como símbolo de los movimientos nacionalistas e indígenas. Número 6 La ciudad perdida de Zeta En 1753, el navegante portugués Joao da Silva Guimaraes escribió acerca de una ciudad mítica, y lo describió con gran detalle sin tener que citar una ubicación. Esto se convirtió en la ciudad perdida de Zeta, un lugar que, en 1925, terminó siendo una especie de obsesión por el teniente coronel Perky Harrison Fawcett. Fawcett salió con su hijo y el mejor amigo de su hijo a buscar la ciudad perdida, la que dio el nombre de Zeta. El viaje de Fawcett lo llevó profundamente en el Amazonas para buscar la ciudad que Joao una vez había escrito. Nunca más se supo de él, dejando a algunos a preguntarse si había encontrado la ciudad y se negó a salir. La opinión popular, por supuesto, dice que él murió en la selva peligrosa, dejando el misterio de la ciudad de Zeta a otros valientes aventureros. Número 5 Camelot La historia del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda es una que hemos escuchado una y otra vez. En lo profundo de las salas del castillo de Camelot, el legendario y líder británico del siglo VI, Arthur, hizo un nombre por sí mismo, llevando el defensa contra la invasión sajona. Y aunque la existencia de Arthur no es muy debatido, lo que está en debate es donde uno puede encontrar las ruinas de Camelot. La ubicación cambia, de una sola pieza de la literatura romántica a la siguiente, hasta el punto donde se cuestionó si el castillo existía. Cuando algunas historias lo colocan en Gran Bretaña, otros no dan ninguna ubicación con nombre, añadiendo aún más, el encanto del misterioso castillo del rey Arturo. Número 4 El Dorado La leyenda del Dorado es otra mítica ciudad construida a través de una ansia de oro y riquezas. De acuerdo con los europeos en el siglo XVI y XVII, existía un país llamado el Dorado, un lugar en el nuevo mundo de inmensa riqueza. Los orígenes del Dorado se derivan de la tradición sudamericana, probablemente basada en una ceremonia nativo americano en el lago Guataviza que incluía lanzar oro y riquezas en el lago para apaciguar a Dios que vivía debajo. El dios fue apodado El Dorado, y cuando fue conquistada El Dorado y su tribu, los españoles buscaron vaciar el lago, la búsqueda de cientos de piezas de oro que estaban fuera de su alcance. Si el lago Guataviza es el verdadero El Dorado o una ciudad real de la riqueza incontable aguarda descubrimiento es aún desconocida, aunque muchos, como el cortesano inglés Sir Walter Raleigh, han arriesgado todo para encontrarlo. Número 3 Sodoma y Gomorra Los reinos de Sodoma y Gomorra hicieron su primera aparición en el libro del Génesis y se han mencionado en la Torá, el Nuevo Testamento y el Corán. A pesar de las muchas referencias a su existencia, todavía es un velo de misterio en cuanto a dónde podrían estar si fueran reales. El tratamiento más popular de Sodoma y Gomorra termina en su destrucción, algunos citan tendencias homosexuales dentro de los reinos. Independientemente de por qué las dos ciudades fueron destruidas en una lluvia de fuego, donde se encontraban, sigue siendo una pregunta aún mayor hoy. El historiador judío Josefo cree que los reinos están en las proximidades del Mar Muerto. Número 2 QITES Debajo del lago Svetloyar en Izny Novgorodovlast en Rusia central, se establece una ciudad envuelta en el misterio y el mito. Un libro anónimo del siglo XVIII, el QITES CRONICLE, hace referencia a la ciudad por primera vez. Se cuenta que Georgi II, el gran príncipe de Vladimir, construyó la ciudad de Mali-QITES en el siglo XIII, en el río Volga, donde vivió en las costas hasta que los mongoles lo arrasaron después de conquistar una porción de tierra rusa. Durante la invasión de los mongoles de la pequeña ciudad, se dice que el pueblo se vio sumergido en sí por debajo del agua para no caer víctima de sus invasores. Se cree que en el más tranquilo día en el lago Svetloyar, los sonidos de la actividad de la ciudad hundida pueden ser escuchados, aunque nunca se ha encontrado evidencia física de la existencia de la ciudad. Número 1 Atlantis Todos ustedes pensaron que la Atlántida iba a ser el número uno, ¿no es así? La ciudad de la Atlántida es fácilmente la más buscada entre las civilizaciones perdidas en el mundo. Algunas representaciones de la antigua ciudad perdida muestran como una sociedad avanzada, mucho más, que la nuestra. La leyenda de la Atlántida surgió en el año 330 a.C. Platón sostuvo una visión completamente diferente de lo que la Atlántida representa. A pesar de que fue tecnológicamente avanzada, Platón también lo escribió como un imperio del mal que pretendía dominar el mundo. Hay diferentes versiones de la historia de la Atlántida, pero la ciudad aún no se ha encontrado o incluso probado si realmente existió. Incluso a pesar de que Platón claramente ha indicado la ubicación de la ciudad, no hay rastro de que alguna vez sea encontrado en el Atlántico, ni en la desembocadura del Mediterráneo. La construcción de una ciudad bajo el nivel del mar es una gran manera de asegurarse de que termine una leyenda en algún momento durante su vida útil. La ciudad de Is, construida en el nivel del mar por el rey de Cornualles, Gradlón, es una de esas ciudades, que nunca existieron. Para esta entrega, estamos tomando un paseo para tratar de localizar a estas 10 ciudades perdidas legendarias. Número 10. Is. La construcción una vez fue el hogar de muchos y ahora una leyenda del folclore francés. Cuenta la leyenda que la ciudad fue construida para la hija de los reyes, Daud, que amaba el mar. Se dice que era a prueba de fallos para mantener alejada las ciudades nacen de la verdad, las cuentas tangibles de las civilizaciones y habitantes que residían allí al mismo tiempo. Otros se construyen a partir de la leyenda, los grandes dominios que nunca podrán ser desenterrados, porque existe la posibilidad de que... Top 10 ciudades perdidas legendarias más asombrosas del mundo. Algunas ciudades perdidas...